Segunda fecha del torneo de la segunda división profesional, aquí está el show de goles Central Español y Torque, igualaron 1 a 1, aquí está Guillermo Dutra, el 1 a 0 para Torque, sin embargo Central Español y va a encontrar la igualdad a los 83 minutos por el torneo de Jorge Artigas, igualdad en el parque Palermo. Un partido con muchos goles, el que se jugó en el Martínez Monegal de Calderones entre Canadien y Villa Española, 4 a 3 el conjunto de Villa Española triunfó sobre Canadien, Ronald Ramírez el 1 a 0 y Fernando Cañarte a los 4 minutos, el segundo, Ignacio Lemo de Penal colocaba el descuento para Canadien sobre el minuto 35, Gerardo Acosta para Villa Española colocaba el 3 a 1, un nuevo descuento para Canadien por el torneo de Bruno Corrientes. Correa a los 43 minutos, todo en la primera parte, el 3 a 3, Nelson Techera. Y finalmente, Damián Santín le va a dar la victoria a Villa Española a los 81 minutos, 4 a 3, triunfo de Villa Española sobre Canadien. En el parque Paladino, Progreso se impuso a Rocha por un tanto contra cero con gol en la hora de Damián Bautista, así ganaron los gauchos. Villa Teresa le ganó a Cerrito por 2 a 0 en el parque Maracaná, Sebastián Gaitán de Penal el 1 a 0 y el segundo, Álvaro Melo. A los 88 minutos de partido dejan el camino al guardameta y luego define con todo el arco a su disposición. Deportivo Maldonado también venció por mínima diferencia a Boston River jugando en el campus. Santiago Bello a los 29, el único tanto para los fernandinos. Cerro Largo de visitante le ganó 2 a 1 a Plaza Colonia en el subpicio, pero no sirva de penal. El 1 a 0 para los arachanes. Francisco Vega, el empate para los patas blancas. Y Leonardo Rivero en la hora de los 90, el 2 a 1 para Cerro Largo. En el partido televisado, Huracán venció 2 a 1 a Miramar Misiones en el trócoli. A los 2 minutos, Cristian Baquero, el 1 a 0 para Huracán. Y a los 22, la igualdad para los cebritas, aportada por Junior Aliberti. La distancia definitiva para Huracán la aporta en el minuto 70, Diego Valerio. 2 a 1, Huracán sobre Miramar.